Los antiguos profetas de Israel profetizaron de un tiempo en que la tierra prometida estaría desolada y despojada de sus hijos, y que los gentiles vendrían a la tierra y reportarían el aparente abandono del pacto del Creador con su pueblo escogido. Pero esos profetas también declararon que los hijos de Israel regresarían a su tierra natal en los últimos días, y que los gentiles vendrían a Israel desde los confines de la tierra y clamarían en arrepentimiento por las tradiciones paganas que habían heredado de sus antepasados. El día de hoy, esta profecía se cumple en sus oídos. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñeme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Con Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. El bautismo de Yeshua da inicio a una cadena ininterrumpida de eventos que sigue a Yeshua por las próximas 70 semanas o 490 días. Habiendo vivido en Israel por 20 años y luego en Galilea durante 12, conozco las antiguas carreteras romanas que unen a las aldeas de Israel hasta el día de hoy. Sé cuánto se tarda caminar de un punto hacia otro. En esta serie seguiremos los viajes de Yeshua según lo detallado por los cuatro autores del evangelio, pues estos relatos no tienen error ni contradicción. Pero hay veces que contradicen las impresiones que hemos heredado de nuestros sistemas religiosos y de Hollywood. Me doy cuenta que la mayoría de los cristianos crecieron con la noción de que el ministerio de Jesús fue de tres años y medio. Así también crecí yo. Están parte de la cultura cristiana occidental como Santa Claus, el Conejo de la Pascua y Halloween. E igual de artificioso como forzar a Yeshua por tres días y tres noches en la tumba durante los festivales paganos de Dagón, el dios pescado asirio del Viernes Santo, e Ishtar, la diosa babilónica de la fertilidad del domingo de resurrección. Lo que no sabía hasta más de 30 años de investigación histórica y bíblica era que un hombre en el cuarto siglo se inventó un ministerio de tres años y medio de Jesús absolutamente de la nada. Por más de 300 años no hubo una opinión contradictoria entre los primeros historiadores de la iglesia o los discípulos de los discípulos de Yeshua mismo de que el ministerio de Yeshua fue aproximadamente de un año. Pero en el cuarto siglo, un hombre, el obispo de la corte de Constantino, estaba intentando descifrar la enigmática profecía de 70 semanas de Daniel. Una profecía que ni siquiera Isaac Newton fue capaz de resolver. Entonces, ¿cuál fue su solución? Decir que el ministerio de Jesús fue de tres años y medio, que es la mitad de una semana. ¿De cuándo acá tres años y medio son la mitad de una semana? Esto inmediatamente alerta al estudiante bíblico de que Eusebio estaba tratando de descifrar la profecía de 70 semanas de Daniel. Era una suposición descabellada e insostenible que ignoró más de 300 años de testimonio irrefutable de todos los primeros testigos. Eusebio estaba tratando inútilmente de conseguir que los últimos siete años de la profecía de Daniel se cumplieran, para que Constantino, un ignorante bíblico y adorador pagano de Mitra, pudiera supuestamente reinar como el vicario de Cristo desde su trono milenial. Negando más de 300 años de testimonio unificado, Eusebio se inventó una hipótesis que no es sólo improbable, sino que destruye toda posibilidad de poder entender la narrativa del Evangelio. Nos quedamos con contradicciones que sacuden la fe mientras dos años enteros de completo silencio son imaginariamente insertados en el registro del Evangelio. En el siglo siguiente a Eusebio, los escribas insertaron nueve palabras en copias posteriores del texto griego, intentando legitimar su única y exegética interpretación. Esas nueve palabras añadieron una fiesta de Pascua ficticia en el sexto capítulo de Juan, al momento de la alimentación de los cinco mil al final del verano. Pero la Pascua es seis meses más tarde en la primavera. El siguiente evento en el séptimo capítulo de Juan es la fiesta de Tabernáculos, de nuevo seis meses después de la Pascua. Los otros evangelios tienen la alimentación de los cinco mil al final del verano y ellos van de camino para la fiesta de Tabernáculos, en el mismo capítulo, la siguiente semana. ¿Cómo es que ni Yeshua, ni la población de Galilea, ni los fariseos están en Jerusalén para esta Pascua ficticia del capítulo seis del libro de Juan? Al añadir una Pascua al momento de la alimentación de los cinco mil, se introduce un año entero de completo silencio en el registro del evangelio. Todos los padres de la iglesia primitiva e historiadores de los primeros tres siglos dijeron claramente y nunca contradijeron de que el ministerio de Jesús fue de alrededor de un año. Yeshua sube a la Pascua en Juan capítulo dos, cuando se reúne con Nicodemo, y sube a la Pascua en el capítulo doce de Juan, cuando fue crucificado. Se necesitaría un poco más de un año para poder abarcar esas dos Pascuas. Si los historiadores y los padres de la iglesia de los primeros tres siglos tuviesen una tercera Pascua en su texto de Juan, ninguno hubiese sido tan tonto como para no poder entender que hubiese tomado más de dos años para poder cumplir tres Pascuas. Sin embargo, todos dijeron que su ministerio era de un año. Todavía existen en museos copias de los manuscritos que preceden las falsificaciones de Eusebio. Y en estos antiguos manuscritos no hay una Pascua en Juan capítulo seis. Nadie sube a Jerusalén a celebrar la Pascua de Juan seis cuatro. Yeshua alimenta a cinco mil y luego, cuatro días más tarde, alimenta a cuatro mil con panes leudados de cebada durante lo que hubiese sido la fiesta de panes sin levadura. La sinagoga de Capernaum estaba llena de aquellos que no subieron a ninguna fiesta. Esa semana, fariseos de Jerusalén bajaron para desafiar a Yeshua del por qué ninguno de sus miles de discípulos se estaban lavando las manos con el recipiente de dos asas antes de comer pan leudado. Nadie va a Jerusalén para esta fiesta de Pascua ficticia. Y es porque fue añadida el texto por gentiles que no conocen nada acerca de las fiestas del Señor. Cualquier judío podría ver a través de su farsa si se hubiesen molestado en leer el texto y pensar. No hay duda entre eruditos bíblicos y es un hecho bien conocido de que se han añadido y removido palabras y frases de varios textos de los evangelios y epístolas para apoyar las posiciones de teólogos de pasados milenios. Este solo libro me da acceso a más de cinco mil manuscritos y documenta más de 250 mil variaciones. He pasado más de 45 años analizando esas variaciones y he resuelto cada aparente contradicción en los evangelios. Pero me ha tomado más de 40 años en hacerlo. Hoy en día, el texto de la Biblia es ignorado. Las ovejas se tragan todo lo que sus pastores les dan de comer. Ni siquiera leen las escrituras en su propio idioma. Y mucho menos van a investigar los manuscritos de la antigüedad. Nuestra meta es llegar a la verdad. No defender nuestra predisposición denominacional ni la de nadie más. Si nuestra interpretación destruye la continuidad de las escrituras, es nuestra interpretación la que está en error. No las palabras de los hombres de Dios que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Natanel le respondió, Raví, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Shalom a todos los santos en Latinoamérica y España. Este es Michael Rood y estoy aquí en el set de los Evangelios Cronológicos, donde estamos grabando ahora mismo la segunda temporada sobre el libro de Apocalipsis y el cómo se conecta a nosotros el día de hoy. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado disfrutando de los Evangelios Cronológicos, pues tenemos un genial equipo de no solo voluntarios, sino que también de personal pagado, trabajando arduamente para traerles este material en español. Tanto es que en español hemos tenido más alcance que en inglés. Y aunque estamos haciendo lo mejor que podemos, sinceramente, hermanos míos, estamos contra la pared. Necesitamos su apoyo. Si ustedes desean que podamos continuar esparciendo el mensaje que Yeshua enseñó, el mensaje del verdadero Evangelio a toda comunidad de habla hispana en las cuatro esquinas del mundo, necesitamos que apoyen este ministerio. Si nosotros le estamos ministrando a usted, necesitamos que se levanten con nosotros y llevemos la verdad del Evangelio a las cuatro esquinas del mundo. Les agradezco desde ya. Por favor, levántense con nosotros y los espero en la segunda temporada de los Evangelios Cronológicos, la revelación de Yeshua como el Mesías. Ahora continuamos con la cronología del Evangelio de Juan. Es domingo, el segundo día del tercer mes, el cuadrigésimo tercer día de los 490 días del ministerio de Yeshua, era tarde en el día, cerca de la hora décima, cuando Yohanan volvió a ver a Yeshua. E inmediatamente le dijo a dos de sus discípulos más allegados, Andrés y Juan, que este Yeshua era el Cordero de Dios de quien él había hablado el día anterior. Ese fue el último día que siguieron a Yohanan y el primer día del comienzo de su caminar con Yeshua. Juan 1, 41. Lo primero que Andrés hizo fue localizar a su hermano Shimón. ¡Hemos encontrado al Mesías! Entonces Andrés lo trajo a Yeshua. Cuando Yeshua lo vio, dijo, tú eres Shimón, el hijo de Yona. Serás llamado Kepha. Yeshua tenía un hermano llamado Shimón, así que un apodo amistoso evitaría cualquier ambigüedad entre los discípulos mientras viajaban juntos. Petros, en griego, significa rocoso. Kepha, en arameo, significa rocoso. Eben, en el antiguo texto del Mateo hebreo, significa rocoso. A Shimón, como que no le molestaba que lo llamaran la roca. Versículo 43. Al siguiente día, Yeshua entró a Galilea y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la aldea de Andrés y Kepha. El siguiente día era ya el cuadrigésimo cuarto día del ministerio de Yeshua. Ese es el tercer día del primer mes. Lunes, 31 de marzo, justo 11 días antes de la Pascua, en Jerusalén. Yohanan y sus discípulos estaban en Itábará, que está aproximadamente a 5 millas al sur del mar de Galilea. Ellos probablemente vieron a Felipe justo antes del amanecer, mientras él estaba pescando en el extremo sur del lago. Y como los pescadores solo pueden trabajar de noche y se tienen que retirar antes de que el sol ilumine sus redes, ellos lo más probable se unieron a Felipe temprano esa mañana para viajar hasta su aldea en la orilla noroeste del lago Kineret. Eso sería mucho más conveniente que caminar a través del extremo sur del lago a pie, y luego tener que caminar frente a los apestosos rebaños de cerdos del templo pagano de Dioniso, debajo de la ciudad romana de su cita. Cuando regresaron a su pueblo natal, la aldea de pescadores, allá en Bethsaida, Felipe encontró a Natanael, Natanel, y anunció, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la Torah y también los profetas, Yeshua de Nazaret, el hijo de Yosef. Natanel respondió sarcásticamente, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe dijo, ven y mira. Cuando Yeshua vio a Natanel acercándose, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Natanel le dijo a él, ¿cómo me conoces? Yeshua contestó, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanel le contestó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Yeshua le dijo, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera, crees? Te digo, cosas mayores que estas, verás. Cuando Yeshua dijo que vio a Natanel debajo de la higuera, podría haber estado refiriéndose a una demostración reciente de la honestidad de Natanel, o podría haber estado haciendo un recuento de su vida entera desde el tiempo en que Natanel era un niño jugando bajo la higuera. Lo que sea que haya sido, Natanel sabía que Yeshua no podía saber lo que articuló sin tener una conexión divina. La verdad os digo, Natanel, esto no es nada. En el futuro, verás el cielo abrirse y los ángeles del cielo que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Está bien, madre, proveeré un poco de vino, pero lo haré a mi manera. Yeshua, por favor, no molestes a los rabinos esta noche, no lo hagas. Si ustedes, como la mayoría, ver una de las enseñanzas en este escenario es suficiente. Diste una donación o compraste una de las enseñanzas de un rudo despertar. Pero lo que sucede desde ese escenario es solo el comienzo. Su apoyo hace mucho más. Acompáñenme. Cuando usted hace una donación o compra a un rudo despertar, usted nos permite enviarle material de enseñanza gratuitamente a personas con menos recursos alrededor del mundo. Usted también estará ayudando a proveer todos los materiales necesarios para copiar los DVDs, Blu-rays y apoyar a las personas que organizan todo para enviarlos. Pero antes de que todo eso suceda, su apoyo hace algo más. Este es nuestro departamento de edición y producción. Su apoyo le permite a estos profesionales usar sus talentos para esparcir el evangelio, con videos que nos ayudan a entender las verdades que hemos estado esperando todas nuestras vidas. De hecho, su donación hace aún más. Todos los gráficos que ve en los videos, el famoso calendario de Michael Rudd, los boletines informativos y todo correo electrónico que recibe, viene del departamento de comunicaciones, donde su donación le permite a estos individuos altamente calificados el compartir el evangelio. Y cuando tienes una pregunta bíblica, o el cómo unirte al club de embajadores, o simplemente necesitas a alguien con quien orar, tu apoyo también nos ayuda allí, con personas para responder sus preguntas en Carolina del Norte, Montana, California y hasta Costa Rica. Y eso no es todo. Su apoyo nos permite promover el verdadero mensaje de las escrituras en todo país de habla hispana alrededor del mundo. Y no solo eso, su apoyo también nos permite compartir la verdad en Europa y Sudáfrica. Entonces, la próxima vez que haga una donación o compra por algo que vio en este escenario, recuerde que también estará apoyando todo lo que sucede detrás de cámaras. Gracias por apoyarnos. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el tercer día, había una boda en Cana de Galilea. El tercer día de la semana es Yom Shilishí. Este es el día después de que Yeshua conoció a Natanel en Bethsaida. Es ahora el martes, primero de abril, 27 de la Era Común. Es el cuarto día del primer mes, 10 días antes de la Pascua. Había una boda en Cana aproximadamente a mediodía de camino a pie desde Bethsaida. Al tercer día, Yom Shilishí había una boda en Cana de Galilea y Miriam, la madre de Yeshua, estaba allí, donde Yeshua y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Las bodas se planificaban con un año de anticipación y Yeshua habría sido invitado a la boda meses antes. Ya han pasado casi dos meses desde que dejó su casa en Nazaret para su inmersión en el jardín. Se quedaron sin vino, así que la madre de Yeshua le dijo, No tienen más vino. Yeshua le dijo, Mi señora, ¿por qué esto debería ser una preocupación para mí? Aún no es mi hora. La madre de Yeshua está en una posición de responsabilidad en esta boda, y los sirvientes están a su mando. Cuando ella le informa a Yeshua que se han quedado sin vino, él le responde a ella en su capacidad oficial, no como dicen algunas versiones, ¡Mujer, ¿qué voy a hacer contigo? ¡Mi hora no ha llegado! ¡No! Yeshua no le está ladrando a su madre. Él le dice, Mi señora, y luego él le recuerda que de acuerdo a la costumbre israelita antigua de bodas, él está posicionado más abajo en la lista de invitados, y no está requerido el proveer vino para la boda. No sabemos cómo continuó el resto de la conversación, pero me imagino... Está bien, madre, proveeré un poco de vino, pero lo haré a mi manera. Yeshua, por favor, no molestes a los rabinos esta noche, ¡no lo hagas! Madre, yo no tendría que hacer esto si otros hubiesen tomado su responsabilidad en serio. Solo dile a los sirvientes que hagan lo que les digo, y todo saldrá bien, si mantienen sus bocas cerradas. Finalmente, Miriam le dice a los sirvientes, lo que él les diga, háganlo. Ahora, habían seis tinajas de piedra para agua para la purificación de los judíos, y cada tinaja almacenaba unos dos o tres litros de agua. La inclusión de tinajas de piedra para agua nos deja saber que esta era una boda de fariseos, y que el maestro de bodas es el rabino principal de su sinagoga. Estas seis tinajas de piedra eran usadas para un ritual de purificación de fariseos que no es mencionado por ningún lado en la Torá, pero es minuciosamente detallado en los escritos antiguos talmúdicos de los sabios fariseos. El agua se lleva generalmente desde el pozo, en un odre de vino o una vasija de cerámica. Si el recipiente había sido utilizado para vino en el pasado, el sabor de las uvas podría estar aún presente. Pero si el agua tiene el más mínimo sabor de vino o vinagre, se considera ceremonialmente impuro para una boda farisea, y no se puede usar a menos que el agua sea santificada de acuerdo al ritual. De acuerdo a la ley rabínica, la piedra no puede contraer impureza ritual. Por eso el agua contaminada con vino tiene que ser depositada en un recipiente de piedra, el cual se llena hasta el puro borde. La tinaja de piedra para agua se sumerge en las aguas de una migve, y tan pronto como el agua de la migve toque, el agua que está en el borde de la tinaja de piedra se extrae la tinaja ya santificada. Entonces, Yeshua le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba. Y él les dijo entonces, ahora saquen de las tinajas de agua y llévensela al maestro de ceremonias. Y así lo hicieron. Pero no sumergieron el agua en el migve. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, la cual se convirtió en vino, él no sabía de dónde provenía. Pero los sirvientes, ellos sí sabían de dónde provenía el agua. Mientras los sirvientes mantuvieran la boca cerrada, no habría ningún problema. Pero si el rabino se enteraba que Yeshua había profanado deliberadamente su tinaja ceremonial de agua, con el mejor cabernet sabiñón en toda la tierra de Israel, le hubiese dado un ataque de rabia. El maestro de ceremonias llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y después de que los hombres han bebido mucho, entonces trae el vino inferior. Pero tú has guardado el más excelente vino hasta ahora. Yo no tengo duda que en unos pocos minutos el rabino se enteró de dónde estaba viniendo el vino, y que le dio un ataque de ira. Esta es la razón por la cual el versículo 11 dice, Este milagro, en la boda de Caná de Galilea, es el primero de muchos milagros que Yeshua hizo, declarando abiertamente sus juicios justos. La reina Valera dice que sus milagros manifestaron su gloria. No, sus milagros, cada uno de ellos, manifestaron su doxa. En griego, sus juicios. Cada milagro que él hizo, desde profanar las tinajas de piedra de agua de los fariseos, hasta el crear barro con saliva y polvo en el Shabbat, hasta el ordenarle a un cojo que cargara su lecho en el Shabbat, todo milagro que hizo violó las reglas del fariseísmo rabínico. Todo milagro fue un juicio contra las reglas inventadas de un sistema religioso que pretendía seguir a Moisés, pero que inventaba cualquier mandamiento que hiciera que otros lo siguieran, eliminando todo mandamiento de Dios que ellos no querían seguir. Sus discípulos entendieron y le creyeron a él. Después de la boda en Caná, Yeshua bajó a Cafarnahum con su madre, sus hermanos y sus cinco discípulos. Permanecieron allí no muchos días. La Pascua estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén. Después de descansar en el Shabbat, Yeshua y los que le seguían salieron temprano en la mañana del primer día de la semana a fin de tener el máximo tiempo para viajar. Ahora es el día 50 del ministerio de Yeshua, el día noveno del primer mes, domingo 6 de abril, 27 de la Era Común. En solo seis días, el sacrificio de la Pascua se llevará a cabo en la tarde del viernes. Ese año en particular, el Shabbat solemne, que inició la fiesta de panes sin levadura, cayó en el Shabbat semanal. Al saber la fecha de la Pascua del 27 de la Era Común, nos permite reconstruir de manera retrospectiva la semana anterior de Yeshua, la cual nos lleva día tras día a su inmersión en el Jordán. El siguiente año, en el 28 de la Era Común, el año de la crucifixión de Yeshua, la Pascua se sacrificaría en un miércoles, y el Shabbat solemne caería dos días antes del Shabbat semanal. Ese es el único día desde el cual se puede contar con precisión los tres días y tres noches entre la crucifixión y la resurrección, como lo especifican los registros de los cuatro evangelios. Yo espero haberles dado una perspectiva más profunda de los evangelios. Si usted no es un israelita nato, usted, como Ruth, puede escoger ser injertado en la raíz y participar de la savia que fluye de las raíces hebreas de la fe. Pues no hay separación entre judío y gentil, si ambos están conectados a la raíz a través de Yeshua el Mesías, el profeta al cual debemos escuchar y obedecer. Soy Michael Ruth, invitándolo a que se una con nosotros la próxima vez en nuestro viaje continuo a través de los evangelios cronológicos. Shalom y mucha paz. 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 Gracias.